Hola a todos, muchas gracias por regresar para un video de limpieza aquí en Rosas Home TV. Feliz sábado, hoy estaré haciendo de todo, desde limpiando zonas, organizando, cocinando, doblando ropas, compras, compartiendo un tip para que el cilantro dure más días y mucho más en este video de motivación de limpieza un sábado en la mañana. Si te gusta este video, por favor suscríbete y dale like para poder seguir creando más videos como es. Y si es tu primera vez aquí en el canal, soy Rosa y espero motivarte para que limpiemos juntos de nuestro hogar. Lo que estoy haciendo aquí es limpiando y organizando debajo del lavamanos en el baño, que ya era tiempo de organizar esta área y luego pasaré a limpiar la sala, acomodar todo en su lugar, limpiar las superficies y de ahí me estaré moviendo al cuarto. ¡Suscríbete! 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 Hoy estuve haciendo una compra para la semana y quiero compartir con ustedes lo que compré. Voy a empezar por las frutas. Lo primero que compré fue guineos, aguacate, peras, blueberries, strawberries, dos paquetes de naranjas, cilantro, brócoli, uvas, yogur, salsa de tomate, nueces, para hacer espagueti, pasta. También compré dos paquetes de estos, dos paquetes de tissue paper que ya no tenía, compré este pan para hacer hamburguesas que a mi familia les encanta, pan, aceite, esta sopa, dos botes de habichuelas, popcorn, un jugo, por aquí compré pretzels, chips, papas para hacer puré de papa. Voy a estar haciendo hoy un puré de papa. Y eso es todo lo que compré para la semana que necesitaba por ahora y lo quise compartir con ustedes. Ahora voy a estar organizando todo esto en la nevera y en la alacena. Ahora voy a estar conservando el cilantro. Lo primero que hago es poner en un vaso de cristal agua y luego lavar el cilantro y le corto un poco de la raíz y lo coloco en el vaso. Y con la misma bolsa del super es la que voy a utilizar para tapar el cilantro y me dura fresco de 8 a 9 días o incluso más. Próximo voy a estar cocinando estas costillitas al horno para comerlas con vegetales y ensalada de papa que le mencioné anteriormente. Próximo voy a estar cocinando estas costillitas al horno para comerlas con vegetales y ensalada de papa. Próximo voy a estar cocinando estas costillitas al horno para comerlas con vegetales. Próximo voy a estar cocinando estas costillitas al horno para comerlas con vegetales. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo que estoy haciendo ahora es printeando lo que escribí para ponerlo en los cuadros que compré en la tienda del dólar y así ponerlos arriba de mi escritorio. Sé que a lo mejor hubiese sido mejor que lo que sobra del papel lo cortara, pero decidí solo doblarlo y quedó bien de todos modos. Quizás es algo muy simple, pero disfruto mucho hacer este tipo de cosas y me hace muy feliz. Próximo voy a estar haciendo una limpieza rápida en la cocina y luego pasaré a doblar ropa. I'll be dreaming about this till the end of the day We are young, we are free down for the ride Might be over tomorrow But we got this day forever Yeah, we got this summer forever I feel the love and this 할�!" ¡Suscríbete! 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 Es todo por este video. Muchas gracias por estar aquí. Por su apoyo. Dios te bendiga. Y estaré hablando con todos ustedes en mi próximo video.